...internacional para que las empresas especialistas en construcción de puentes presenten sus proyectos técnicos, con una restricción de que el costo del puente no debe exceder los 740 millones de dólares porque así aseguramos su rentabilidad social y el buen uso de los recursos públicos. Presidente, muchísimas gracias por la atención. Hay algo más, Soledad, por vosotros, que por mí me impulsamos mucho. No es solamente unir el continente con la isla grande de Chiloé. Estamos uniendo a Chile por Chile, terminando la carretera austral desde Puerto Montt, pasando por Coyac y llegando al borde de los campos de Hielo Sur. Y estamos uniendo el estrecho de Magallanes con el canal del Biclo a través de la isla grande de Tierra del Fuego. Es decir, un esfuerzo gigantesco de integración de nuestro país. Sí, un esfuerzo absolutamente necesario. Presidente, nuevamente, muchísimas gracias por la conversación. Buenas noches, Soledad. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bueno, esa fue evidentemente la conversación que nosotros tuvimos con el presidente cerca del mediodía en el Palacio de la Moneda. Pero aquí damos inicio también a otra parte de nuestro...